Eras una vez la historia de un hombre gris que un buen día decidió reinventar su vida, dejarlo todo atrás incluso a sus amigos. Música Salí en busca del tiempo perdido siguiendo el rastro de un amanecer y me junté con gente sin medida de la que nadie quiere conocer Un loco me dio clases de estricnina un escritor me habló de maldorror un juez me absorbió de mi rutina y una flor me extirpó el dolor Si quieres verme vas a tener que explorar esos desiertos que no puedo abandonar abrí una puerta que se cerró tras de mí y no me duelen los amigos que perdí Y alicen noches suicidas justo el día en que la conocí y confundí molinos con gigantes después de una semana sin dormir Si quieres verme vas a tener que explorar esos desiertos que no puedo abandonar abrí una puerta que se cerró tras de mí y no me duelen los amigos que perdí Si el miedo es un cuchillo afilado la venganza una flecha clavada no hay nada más inútil que el odio no hay nada más doloroso que el rencor Trato de salir de mi mente me esfuerzo por desaprender recorro el camino inverso busco el origen busco algo ahí fuera Si quieres verme vas a tener que venir a unos lugares que no puedo describir abrí una puerta que se cerró tras de mí y no me duelen los amigos que perdí Si quieres verme vas a tener que asumir que hay ciertas cosas que me alejarán de ti abrí una puerta que se cerró cuando huí y he olvidado a los amigos que perdí un trabajo que se cierra en esta descripción y te darás a las dos les reinas a añadir en la puerta y que se cerró se cerró y te darás a la puerta esperanza y te darás ¡Va a cantar Barcelona!